hola chicas y bienvenidas una vez más aquí a un nuevo vídeo hoy les voy a estar trayendo un vídeo en tonos rojos muy bonitos muy padres para esta temporada de que ya vienen próximas y estos son los colores que podemos estar utilizando este es el color rojo de tercera dimensión de fantasy neos es el número 26 es el color también de este color es el color de la colección balandra que es el pitaya y al principio les mostré el cover número 6 de neofactory aquí vamos a empezar la aplicación con el color pitaya de la colección balandra esta es una uña del número 7 ustedes saben que a mí me encanta subir vídeos o subir diseños largos como para que lo aprecien un poquito más pero recuerden chicas que esto no es impedimento para que si ustedes los quieren recrear los pueden recrear hasta en un número 2 o en un número 1 como ya saben yo nunca uso más de dos colores para mis diseños sin mucho uso tres pero casi siempre uso dos entonces aquí pusimos la primer perla en el área de peralte esta área debe ir más reforzada cuando son uñas acrílicas pero es culturales puesto que aquí es donde llevamos y debe llevar el soporte más más cargadito más como posible mayor soporte para que no lleguen a sufrir de la quebradura de la uña y ya ven que con estas uñas son son más o menos peligrosas porque si se las quiebran no se las arrancan se llevan su uña completa entonces aquí vamos a poner la siguiente perla en el área de media uña natural y la vamos a difuminar ligeramente hacia los lados y después hacia punta aquí disculpen el desenfoque chicas la verdad me di cuenta ya hasta ahorita que estuve editando el vídeo que está un poquito desenfocado espero no no este no tarde mucho el desenfoque como que se va y se viene la imagen no sé qué le está pasando a mi cámara la va a tener que revisar porque ya le limpie el lente pero de todos modos sigue siendo estas babusadas entonces ya éste la hora empezará voy a ver qué tal a lo mejor es el desenfoque automático de la cámara aquí como pueden ver en el dedo del medio hice lo que es la técnica de reversa esa es la como se omití puesto que ya ya muchos saben cómo se hace o si no lo saben en mi canal hay un dice hay un vídeo relacionado con el tema de cómo hacer la técnica de reversa pasen a mi canal a checarlo y este es muy fácil la técnica de reversa de hacerla y pues bueno aquí vamos a poner el color rojo hasta el número 7 para hacer lo que es la extensión de la uña la almendra la largué hasta el número 3 para que empaque para que vaya conforme o de acuerdo al número de largo de la extensión de la uña ustedes saben bien y si no lo saben pues aquí se los estoy diciendo cuando vamos a hacer una almendra tenemos que hacerla al para que se vea adecuadamente o conforme a largo de la uña la tenemos que realizar entonces aquí estamos poniendo en la punta en área punta solamente difuminado así un poquito el color pita ya de la colección balandra eso es para darle luz al diseño y para que se vea un poco más elegante y que concuerde para estas fechas próximas que ya vienen de diciembre aquí vamos a empezar a encapsular pongo una perla en área de peralte la una perla grandecita le estoy difuminando entre las áreas en las anclas de tensión y después volteó el dedo para difuminarlo hacia punta recuerden difuminarlo muy bien y este para que no les queden las marcas o las líneas entre perla y perla aquí vamos a empezar a poner otra perla un poquito antes de punta y la vamos a difuminar de igual manera hacia cutícula después giramos dedo y voltea volteamos dedo perdón y difuminamos hacia punta para que nos quede un encapsulado lig este ligero y aparte de este uniforme y el momento de limar así como les voy a mostrar a continuación no estar batallando la lima que voy a utilizar es la 100-100 de mc y el buffer es de fantasy neos esta lima de mc nunca la había usado de la primera es que la uso aquí en el vídeo la verdad me gustó bastante no sé qué está como ya ven que el grano de la 100-100 es rudo este también es rudo pero ustedes lo sienten y es como si fuera muy muy livianito muy ligero pero hace una limada perfecta ustedes van a verlas la el momento ya de que yo le quito el polvo y todo que me lavo las manos van a ver cómo quedó la lima con esta lima la verdad me gustó me encantó bastante y pues se la recomiendo también me han estado pidiendo una chica de aquí de mi canal un diseño con la punta mandarla esa punta ya tengo un vídeo voy a tratar de hacerlo pero ya tengo un vídeo en mi canal amiga por si lo quieres buscar ese ese es una colaboración con mi amiga carolina aguirre hice una colaboración con ella hice la punta esa la mandarla la hice en el diseño ese para la colaboración con ella si gustas pasar a mi canal búscalo así colaboración con carolina aguirre y ahí te enseño cómo es que yo la la hago o la aplico pues bueno aquí estamos dando limado y pulido para terminar lo que es la aplicar la lo que es la fase de la limada y la pulida aquí les enseño este pincel que es el pure color número 5 para tercera dimensión con el cual vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión en este dedo del anillo lo vamos a estar haciendo nuestra aquí se las voy a dejar toda completita para que ustedes la vayan viendo cómo la hago y yo mientras aprovecho para mandarle muchos saludos a todas las personas que me siguen aquí en mi canal de youtube muchas gracias por todos sus lindos comentarios sus likes y sus is dislike también que me dejan porque también un dislike no me no me enoja ni me desanima al contrario me anima para para tratar de hacer las cosas mejor porque si le están dando dislike es porque algo estoy haciendo mal entonces muchas gracias a aquellas personas que se toman el tiempo para darle ese dedito abajo pero muchas más gracias a las personas que lo comparten que comentan que me dan sus deditos arriba que me dejan sus lindos comentarios muchas gracias por todas las personas y este y pues bueno aquí les muestro lo que es la tercera dimensión pongan mucha atención son súper fáciles estas flores no es una rosa es una flor pongan atención aquí cómo se hace el vídeo se está explicando solo yo solamente les quiero agradecer y decirles también que en la página me habían estado pero me habían estado diciendo algunas de ustedes ustedes ya sabrán quiénes que el link de la tiendita de que el link que les estaba dejando en la descripción del vídeo de la tiendita donde yo compro los materiales no les estaba funcionando quiero decirles que ya lo arregle ya puse el link bien pueden pasar a ese link y ver los materiales ahí los cuales yo utilizo en mis vídeos es una marca muy económica o sea la de fantasineos es muy económica la marca es muy buena para trabajar es muy accesible los precios ustedes pueden pasar a esa página verlos o chequear los en cualquier página cualquier página que ustedes puedan ver que vendan productos fantasineos van a ver que es muy económico muy accesible para nosotros poderlos comprar y la verdad es muy buen material chicas es muy buen material y se los digo de corazón no me pagan por por cómo se puede estar promocionando este es esta marca de acrílicos y eso ni mucho menos la tiendita donde yo los compro yo lo hago de todo corazón y con mucha sinceridad les digo que es muy buena la marca que les pasó el dato para que ustedes este si quieren aprender en uñas acrílicas están empezando en las uñas acrílicas pues esta es una muy buena opción para que no no gasten tanto dinero como en otras marcas que sí sí este si son un poquito más caritas y pues bueno aquí con este puntero y con la pintura blanca de fantasineos como les les mostré aquí en el vídeo vamos a hacer una serie de puntos solamente alrededor de la cutícula de esta uña de la uña del dedo índice pero nomás les mostré lo que es el de esta uña una serie puntitos solamente para darle un como si se un detalle de luz aquí en este diseño solamente vamos a vamos a colocar lo que es una piedrita en área cutícula de los tres dedos que es el del dedo al medio dedo del meñique y dedo índice para pues si ahora no traía muchas ganas de poner así como muchas piedritas y todo quiero hacer algo más un poquito más simple aquí en esta uña vamos a aplicar algunos balines en color plata recuerden que el balín plata no se despinta no es el único que no se despinta creo de los balines vamos estar colocando algunos en esta en estas partes de la de la unión de quedaron los huecos vacíos vamos a colocar los balines vamos a colocar balines por acá por allá muy bonitos y la verdad este resultado de este diseño me gustó bastante esperando que también a ti te guste te invito a que te suscribas si es la primera vez que andas por este canal te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia de divos y divas y dejes sus comentarios sus peticiones tus como se posito lo que tú quieras y te invito a que compartas que me ayudes a compartir que lo comparte para que más gente los vea para que más gente se una a este canal cuando eso me estarías ayudando demasiado te invito también a que le clic es la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones notificaciones perdón de cada vez que yo subo un vídeo nuevo si quieres ver más vídeos como este como los anteriores que he estado subiendo pues te invito a que te suscribas nuevamente si te gustó mucho el vídeo si no te gustó regalarme un like y si no pues nomás pásate de largo no no pasa nada y ese es el resultado del diseño final esperando que les haya gustado amigas y pues soy su amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo vídeo adiós y